En esta presentación lo que vamos a hacer es aprender a desencadenar textos dentro de videos. ¿Para qué nos sirve? Para que el momento que se esté reproduciendo un video dentro de nuestra presentación, pues aparezcan leyendas, ¿sí? O cualquier cuestionamiento que nosotros queramos, o cualquier observación que nosotros queramos ir metiendo dentro de un video. Vamos a verlo en la práctica de qué es lo que estamos hablando. Bien, en una presentación en blanco lo que voy a hacer es insertar un video que tengo ya en mi computador. En este caso lo voy a minimizar porque lo que quiero, como les digo, es que me ocupe solo parte de mi pantalla porque va a ir apareciendo algunas leyendas. Bien, lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es, marcado mi video, me voy al menú que me aparece una vez que está marcado el video, que serán opciones propias de un video, en este caso, que sería de reproducción, y lo que voy a hacer es, voy a comenzar a correr mi video y una vez que llegue a un punto exacto, voy a agregar un marcador de posición. Exactamente ahí, yo quiero mi marcador, entonces vengo al menú y agrego mi marcador de posición. Bien, ahora voy a agregar, voy a dejar que corra un poco más el video y voy a agregar un segundo marcador de posición. Bien, ese es el momento en el que quiero agregar mi segundo marcador de posición y así ustedes pueden ir agregando, pues, otros marcadores de posición. Ok, ahora lo que voy a hacer es introducir un cuadro de texto, ¿sí? Bien, yo ahora lo tengo por acá arriba a mi cuadro de texto, que ya lo había creado, y lo que voy a hacer es ubicarlo exactamente en donde quiero que me aparezca. Voy al formato, lo que voy a hacer es traerlo hacia adelante del video. Bien, ahora, a este cuadro de texto le voy a dar una animación de entrada, de desvanecer, y le voy a agregar una segunda animación de salida, también de desvanecer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que este texto entre en mi primer marcador de posición y salga en mi segundo marcador de posición. Y justamente, obviamente, en la posición que se encuentra en este momento, ¿no? Bien, voy a abrir mi panel de animación. Aquí veo que tengo los dos efectos de entrada y de salida, y acá vemos que tenemos los marcadores de posición que yo agregué en mi video, ¿no? Que es mi desencadenador. Entonces, cuando yo voy a seleccionar, primero voy a seleccionar los dos marcadores para ampliar la duración. Bien, que tengan un efecto más largo. Ahora selecciono el de entrada y lo que voy a hacer es desencadenar en el marcador número uno. Y el de salida voy a desencadenarlo en el marcador número dos. Así de sencillo. Ahora vamos a ver una vista previa para ver cómo nos quedó. En teoría, el texto debería aparecer el momento que estemos en la posición del marcador uno y desaparecer el momento que estemos en la posición del marcador dos. Vamos a ver. Bien, ahí vemos que la leyenda apareció en mi marcador uno y desapareció en mi marcador dos. Entonces, así, mientras va corriendo su video, pues en ciertos puntos ustedes pueden ir agregando leyendas en las partes que lo requieran.